Cuidar la barrera cutánea en invierno siempre es bien Cuidar la barrera cutánea en realidad siempre es bien en cualquier época del año Pero yo sé que estos productos, los que voy a enseñar, os va a enamorar ¿Por qué? Por su textura, por su gentileza y por lo bien que le sienta a la piel ¡Empezamos! ¡Muy buenas! Bienvenidos todos a este canal, yo soy Laura y podéis encontrar las redes sociales como Supernova Laura En Facebook, en TikTok y en Instagram, donde siempre, siempre estoy muy activa, donde doy muchos tips Hago reels muy chulos, eso creo yo Y también me enseño la textura de muchos de los productos que voy abriendo, que voy utilizando Y muchas personas me dicen, ¿qué producto estás usando ahora mismo? ¿Qué es lo que te estás echando en la piel? Pues muchas veces, la mayoría de veces, casi siempre, son esos productos que también voy enseñando en reels en Instagram Porque ya que los abro, pues aprovecho para hacer ese tipo de post o de reel Para que veáis también la textura, cómo se desliza la piel, todo eso, ¿vale? Para que lo veáis en primer plano y no os perdáis nada, nada de la textura de ese producto y de mis impresiones Porque también suelo poner la descripción del producto y mis impresiones Bueno, los productos que voy a enseñar hoy tienen pintaza La verdad que algunos los he enseñado alguna vez por el canal, así de pasada Y otros que son nuevos, así que habrá algunos que no conozcáis A no ser que veáis mis stories de Instagram Porque yo ahí también voy enseñando las cosas que me van llegando, lo que me va apareciendo y todo eso Bueno, todos estos productos los podéis encontrar en YesStyle Donde tengo código recompensa, es súper nova, todo en mayúsculas Si es la primera vez que compras allí te quitan un 5% del total de la compra Y si eres cliente habitual ya sabéis que es un 2% Junto con este código se puede usar normalmente otro código que tiene la tienda A veces pone un código de esos locos y maravillosos del 15% Y a veces tiene un código que dependiendo de la cantidad de dinero que te gaste en la tienda Te descuenta un tanto por ciento u otro Bueno, todos los enlaces de estos productos los voy a poner como siempre en la caída de descripción Por si hay alguien que quiere ir a verlo, a bichearlo, a ver la descripción del producto O tal vez ve reseñas de otras personas Y como ya sabéis, este vídeo va de productos que cuidan la barrera cutánea No me voy a enrollar mucho más describiendo lo que es la barrera cutánea Que se dilita en invierno y también en verano También se escama mucho la piel en invierno por esas temperaturas, esas bajas temperaturas que sufren Bueno, muchas personas que están en el norte, por ejemplo en el norte de España O en el norte de donde sea, ¿vale? En el sur las temperaturas son más suaves pero no dan tregua tampoco Y también hay días que hace mucho, mucho frío aunque no llegue a nevar Así que estos productos son bien, da igual en la parte del mundo en el que te encuentres Y también en la estación Porque también en verano se reseca la piel un montón Para que no se te escame tanto la piel, si eres de esas personas con piel sensible Estos productos te pueden ayudar Y si no tienes la piel sensible y la tienes seca en esta temporada, en esta época del año Invierno me refiero Se tiende a secar con más facilidad Así que si te tienes que aplicar más capas de tónico Oye, no te cortes, ¿vale? Yo últimamente también lo estoy haciendo Me estoy poniendo entre 2-3 capas de tónico y después sigo con la rutina Si tengo más tiempo, pues hago la técnica de las 7 capas Que es ponerte 7 capas de tónico y después seguir con la rutina Y bueno Mari, otra vez me estoy enrollando Como primer producto os voy a enseñar un aceite de limpiador Y es que este de Skin 1004 O Skin 1, 3, 4, como queramos llamarlo Tiene súper buena pinta, ¿vale? Es así, viene en esta caja y en este tarro Forma tu pan, como un aceite ¿Vale? Este me lo habían recomendado muchísimas, muchísimas personas Es un limpiador que limpia profundamente la piel Además que la calma Trae 200 mililitros Y os voy a leer su descripción ¿Vale? Para que veáis todo lo que hace el producto Se llama Madagascar Centella Light Cleansing Oil Es un aceite limpiador con centella asiática de Madagascar Según la marca es un aceite multifuncional Que elimina completamente el maquillaje Y las impurezas de la piel Mientras le aporta una rica combinación de nutrientes Es decir, que es un cleansing oil Que también nutre la piel Esto es un poco loco Cuando vivimos en occidente Porque claro, no entendemos ni la doble limpieza Ni tampoco como puede el primer paso Que se supone que es para derretir todo el maquillaje Y todo el protector solar Y todas las porquerías que tenemos en la piel Ya te esté brindando algo de nutrición Algo bueno para la piel Pero sí, así son los cleansing oils Y así son los productos coreanos Este producto está elaborado con aceite Extraído del coco Extracto de centella asiática Y 6 aceites botánicos Que ofrecen un efecto refrescante Calmante Y reductor de poro Ese efecto refrescante es gracias a la centella asiática Que contiene el producto Así que bueno Un aceite que me lo han recomendado Un montón de personas Entre ellas Suscriptoras también Que están por aquí Por el canal Dicen que huele súper bien Yo todavía no lo tengo en uso Que es muy suave Que es muy gentil Y que a muchísimas personas Le tienen robado el cuore Y a ver si a mí también Que tiene toda la pinta En cuanto a su textura además Me parece Por lo que veo Que Digamos que no es Ni de los más densos Que yo he tenido ¿Vale? Pero tampoco de los más ligeros Digamos que está en esa textura media Que están muchos cleansing oils Ahora os voy a enseñar Este producto Que son mascarillas tipo tisú Que viene así En sobre Pero no trae una Trae 10 Si no recuerdo mal Trae 10 Si Viene todo en japonés Porque esta marca No es coreana Es japonesa ¿Vale? De hecho se llama Seguramente no lo estoy pronunciando bien ¿Vale? Pero lo estoy pronunciando como se Eh... Pronunciaría en español ¿Vale? Hishishawa Love ¿Vale? Se llama Keana Rice Mask Es decir que son mascarillas De arroz Y la he visto Por las redes sociales Me llamó muchísimo la atención Es de los productos Más vendidos también Por Asia Y claro Lo tenía que coger Lo tenía que probar La descripción del producto Me parece más que idónea Para esta época del año Y también para pieles secas Porque este producto Va destinado sobre todo Eh... Para pieles secas Pero yo entiendo Y creo Que este producto En esta temporada En esta época del año Creo que le viene bien A casi todo el mundo ¿Vale? Os voy a leer La descripción del producto Eh... Son mascarillas de hoja Que contiene 100% extracto De arroz japonés Para iluminar Suavizar E hidratar La piel Además de cerrar los poros Y es que eso es lo que hace Básicamente Ese cereal ¿Vale? El arroz Eh... Esta mascarilla En lámina Acondiciona Hidrata Y rellena La piel Contiene Un 100% De suero O de serum Eh... Derivado del arroz Japonés Para hidratar La piel seca Y áspera Es una máscara De hoja Gruesa Con mucha esencia Que se adhiere Bien a la piel Y eso sí que lo he visto Que tiene mucha esencia Porque ya os he dicho Que este producto Lo he comprado Porque Lo he visto En redes sociales ¿Vale? Entonces Por eso lo he comprado Me ha creado ansia Y por eso está aquí Dice Que deja la piel Con una textura suave Que Eh... Los poros quedan Menos visibles Y deja en la piel Un acabado Flexible E hidratado ¿Vale? Está hecho en Japón ¿Vale? Aquí lo pone Made in Japan Y... Ahí está Muy buena pinta Eh... Se ve que es de esos productos Que abrazan la piel Que la reconforta Que la hidrata Que la da nutrición Y por eso Está aquí Eh... Muy buena reseña De este producto Muy viral también Eh... Se ha convertido En de esos productos También más vendidos Por Asia en general ¿Vale? Lo he visto en muchos Muchos sitios Y ahora pasamos A una crema Una crema Que la veo más Que útil Y necesaria Para toda la familia También Porque trae 175 mililitros De una crema Repleta de ceramidad De hecho Se llama Ceramid Atosanthing Gel De la marca Illion O Illion Sería en español Y... Eh... La verdad que es un formato Bastante grande Que debe de cundir Un montón Porque claro 175 mililitros De esta crema Te permite Eh... Reaplicarla Las veces que haga falta Y no solamente En la cara En el cuello Y en el escote Sino también En las manos En los codos En las rodillas En los talones Donde te haga falta Y... También es Un buen producto Para compartir ¿Vale? Por si... Bueno, sois más de dos Más de tres personas En casa Y necesitáis un producto De esta característica Es una crema Que calma Fortalece Y hidrata la piel Es una crema En gel Rica en ceramidas Eh... Los ingredientes adicionales Como los aminoácidos Brindan un cuidado nutritivo Y estimulan La producción De colágeno Que mantiene La piel suave Flexible Y firme La fórmula está hecha Sin aceites minerales Para venos Colorantes artificiales Y fragancias artificiales Es un producto Clínicamente probado Y ha demostrado Ser hipolagénico Así que si tienes Niños ¿Vale? Niños no bebés Niños Le puedes aplicar también Esta crema En cualquier parte De... De la piel Además nos dice La marca Que este producto Ofrece un efecto Hidratante duradero Que mantiene la piel Hidratada Durante todo el día Y el modo de uso Es aplicar una cantidad Moderada En el área deseada Es decir Que se puede usar Para lo que quieras ¿Vale? Si tiene secos Los brazos Pues ahí Si tiene seco No sé Esta parte de aquí A mi es que se me seca mucho Esta parte de aquí Por eso siempre Hago referencia A esa parte La puedes usar también Por ahí Y también Si la tienes que aplicar Dos o tres veces Bien ¿Vale? Para las manos También Las manos Importante cuidárselas ¿Vale? Últimamente yo estoy muy Concienciada con las manos Porque también veo que Bueno, también va pasando El tiempo para ellas ¿No? Y son nuestras herramientas Del día a día Hacemos todo con ellas Y también se merece Un poquito de cariño De mimo Y su espacio también En el skin care Como dije una suscriptora El otro día Hay que aplicarse También crema en las manos Para no tener Una cara de 30 Y una mano de 60 Y la verdad Que me hizo mucha gracia Ese comentario Si me está viendo Pues ella sabrá Quién es Así que bueno Ahí está Un tarro bastante grande Que puedes compartir O no Eso ya depende De cada persona Pero me parece Un formato muy bueno Para toda la familia Y además Este producto Es de esos que La gente compra Con bastante asiduidad ¿Vale? Así que también Lo dejo ahí Ahora vamos con otra crema Esta crema Es de la misma línea Que el cleansing oil Que os he mostrado Al principio del vídeo Bueno pues De la misma línea Es esta Esta crema Es una crema Que también tiene Mucha cantidad ¿Vale? Trae 75 mililitros Si 75 mililitros El tarro es tal que así Como todos los tarros De esta marca Esta marca Tiene varias cremas Que yo tengo dos Me faltaba esta Esta marca Skin 1 Transcend 4 Tiene un montón De líneas Tiene como 4 o 5 Que yo sepa Y esta también Me parece Muy recomendable Para esta época del año Aunque tiene otra Que se llama Pro Bio O algo así No lo tengo muy claro Que también Me parece súper apetecible Esta crema Se llama Madagascar Centella Something Cream Está enriquecida Con un 72% De extracto De centella Asiática De Madagascar Es una crema Humectante Que alivia La irritación De la piel Al mismo tiempo Que aumenta Los niveles De irritación Contiene 4 tipos De ceramidas De origen Vegetal Para fortalecer La barrera cutánea Porque ese ingrediente Es buenísimo Para fortalecer La barrera cutánea Y lo vamos a encontrar En casi todos los productos Que vais a ver En este vídeo También la marca Nos dice Que es Una crema Humectante Con un valor De pH Relativamente bajo Que ayuda A reponer La hidratación Mientras fortalece La barrera De la piel Contiene 4 tipos De ceramidas De origen Vegetal Para una hidratación Profunda Y duradera Su extracto De centella Asiática Calma la piel Y ofrece Una sensación Refrescante Para la piel Sensible E irritada Es decir Que también Es un producto Que va indicada A esas pieles Más sensibles Y más irritadas Por lo que sea Por tratamiento Porque tu piel Sea de esa condición Sea sensible O bien Porque le hayas Tú misma Provocado esa irritación Con algún otro producto Que algunas veces pasa Nos pasa Si mezclamos Mal los productos Y también nos pasa Por usar A lo mejor Ingredientes más fuertes Como el retinol O como algún tipo De ácido El ácido glicólico Lo que sea ¿Vale? Para ese momento En el que tu piel Está un poquito Peor Irritada También va muy bien Este producto Si no tienes La piel irritada Y te quieres cuidar La barrera cutánea Ahora O en el verano Este producto También te puede ayudar Un montón Porque al refrescar Hidratar Y tener esos cuatro tipos De ceramidas Seguramente Te vaya a funcionar Muy bien Y es que Los productos calmantes Que ayudan A reparar La barrera cutánea Etc Etc Si tienes la piel Irritada Lo vas a notar Un montón Si tienes la piel Normal Es decir Sana Y tal Tal vez no lo vayas A notar tanto Vas a notar nutrición Y por supuesto Las vas a proteger Contra todo lo demás Contra todos los agentes externos Y con la posible Irritación Que pueda Pueda tener tu piel Pero cuando vas a ver Algo Algo que digas Tú Esto es totalmente Notable Y veo un cambio En mi piel Es cuando tienes La piel irritada Hay veces que hay personas Que se compran Determinas cosas Porque son calmantes Son muy buenas Para la piel Y dices Bueno pues no veo nada No ves nada Porque a lo mejor Tienes la piel sana Pero si tienes Imperfecciones Si tienes algo De la piel irritada Y demás Vas a ver un cambio Significativo Al menos Esa ha sido siempre Mi experiencia Con por ejemplo Ingredientes como La centella asiática O como la ceramida También hay que tener en cuenta Que estos productos Si tienes la piel sana Vas a tener la piel bonita Hidratada Y eso Sobre todo protegida Para no tenerla Irritada Escamada Seca Para proteger la piel De todo eso También son muy buenas No solamente para reparar Y ahora os voy a enseñar Otra crema Esta crema es de Torriden Y es que esta marca Está por todos lados Todo el mundo Torriden No sé qué Bueno son También productos Muy vendidos Muy reconocidos Con valoraciones Muy buenas Con reseñas Súper buenas Todo el mundo Que la prueba Pues se enamora De la marca El serum De esta línea De ácido hialurónico Es el más vendido También por Corea Uno de los más vendidos Por Corea De hecho Os voy a dejar aquí Un vídeo Explicando todos los productos Más vendidos por Corea ¿Vale? Por si lo queréis ver Después de ver este vídeo Este vídeo no te lo puedes perder Porque todavía quedan Muchos productos interesantes Y esta marca Ya os he dicho Está por todos lados Una marca muy viral Una marca muy vendida Muy reseñada Por todas partes Y esta crema Trae 100ml Así que relación Calidad Precio Cantidad No la veo cara 100ml De esta crema Ahora De cara al invierno Pues me parece Más que necesario Y bueno Esta crema Se llama Dive in Low Molecular Hyaluronic Acid Something Cream Y es que es una crema Ligera ¿Vale? Textura de esas Muy gustosa Tanto en invierno Como en el verano Muy ligera Pero muy hidratante Por lo que he visto Y por las reseñas Deciros que esta crema Según la marca Es una crema Calmante Que está formulada Con ácido y alurónico 5D Complex Para obtener Una hidratación profunda Y un efecto Revitalizante En la piel Los ingredientes adicionales Que aman la piel Como la tealosa Y el panthenol Mantienen los niveles De humedad de la piel Y alivian la irritación Por eso es de esos productos Que son irresistibles Y que Todo el mundo Que le gusta La cosmética coreana Pues aprobado Menos yo Todavía la tengo ahí Que le tengo una ansia A esta marca Y a esta crema Pero muy alta Y la marca Nos dice además Que esta crema También está enriquecida Con Blue Complex HR Que será Un complejo Que tiene la marca Que contiene 6 tipos De extractos Botánicos Para nutrir la piel Es decir Una crema nutritiva Que calma la piel Que tiene ácido Y alurónico De bajo peso Molecular Y que Todo el mundo habla bien De ella Su textura Es de gel Ligero Y acuoso Que deja un acabado Refrescante Esa textura Es de mis favoritas Así que Bueno Ahí también Os dejo Este producto Que me parece Maravilloso Lo tengo que probar ¿No? Todavía Pero Me da muy buena sensación De otra crema Que quiero hacer referencia En este vídeo Es de esta De Numpunzi ¿Por qué? Porque Está repleta De nutrientes De hecho Se llama Crema reafirmante De nutrientes Número 4 ¿Vale? Número 4 Y esta lo que tiene Es ginseng rojo El ginseng rojo Es de esos Ingredientes Muy preciados Por Asia En general Es un ingrediente Que revitaliza la piel Que tiene antioxidantes Que es lo mismo Que decir Que es antiarrugas Es de esos ingredientes potentes Y hay líneas enteras Dedicadas al ginseng rojo Como La línea de Beauty of Yoseon De ginseng rojo Como bien conocéis Muchísimas personas Y que os encanta Bueno pues Este producto Está formulado Con un 39% De extracto De ginseng rojo Es una crema Balsámica Altamente concentrada Que rejuvenece La piel Y la mantiene Flexible Al formar Una capa De hidratación Duradera De este producto También hay Suscriptoras Que me han hablado Súper bien Que le encanta Que es maravillosa Que es muy nutriente Que le encanta Utilizarla por las noches Es adecuado Para pieles sensibles Es decir Que la puede usar Todo el mundo Como ya he dicho Es antiaging O anti envejecimiento Y según la marca Se absorbe rápidamente Suaviza las arrugas Y funciona muy bien Debajo del maquillaje Es decir Que si tienes Que salir O lo que sea Y quieres que el maquillaje Quede realmente bonito La marca dice Que este producto Deja la piel Muy bonita Y apta Para maquillar después Porque no todos Los productos Valen para maquillar Después de aplicarte Las cremas Hay productos Que son De difícil Digamos Absorción Por la piel Y después Cuando te vas a maquillar Pues salen como pelotillas Así que la marca Recomienda Usar este producto Si después te vas A maquillar Además de ese ginseng rojo Ese 39% De ginseng rojo La crema Está infusionada Con colágeno De ginseng rojo Y de venona Retinol De caléndula Nanosom RF Para mantener La piel Tersa Y sin arrugas ¿Vale? Eso es lo que nos dice La marca Y se usa Bueno Como todas las cremas En el último paso De la rutina Si es de día Te tienes que poner Un protector solar Eso sí o sí Siempre Y bueno Ahí está Trae 60ml ¿Vale? 60ml Como todas las cremas Casi todas las cremas Más bien De Numbuzin Una marca que me gusta mucho Que si queréis saber más De ella Tengo un vídeo que hice Que lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Y tiene productos también Muy buenos ¿Vale? Una marca que también Es como de esas Que están ya muy reconocidas No solamente por Corea Sino también internacionalmente Ahora os voy a hablar De dos productos Que me parecen Ideales De cara al invierno Es de la marca Neojin Neojin es de esas Marcas que me tienen Totalmente enamorada Todo lo que he probado De la marca De verdad Está Un nivel Un poquito más alto Que otras marcas Esa es la verdad Una marca que no te dejen Diferente Que cuando pruebas Sus productos Te da cuenta De que es una marca Con calidad Y que tiene cierto Prestigio En Corea Esta línea de Neojin Lo que tiene es Azuleno Y péptidos ¿Vale? Os voy a explicar Todo Primero vamos a empezar Con esto Que es muy grande Pero es un serum Este serum ¿Cuánto contiene? Que no me acuerdo Este serum Contiene 80 ml ¿Vale? Así que esto Te va a cundir bastante Es un serum Con cierta densidad Parece como un gel Más que un líquido La verdad Y después tiene como unas Como unas burbujitas ¿Vale? Unas capsulitas Que según mi experiencia Con la cosmética Coreana Cuando te lo aplicas En la piel Eclosiona Así que voy a leer La descripción Del producto Se llama Azulene Something Peptido Ampol Porque tiene Eso Azuleno Y también Peptidos Combinación Chachi Esta ampolla Está formulada Con 10 tipos De péptidos Altas concentraciones De azuleno Y complejo De centella Antiaestética Para calmar Hidratar Y revitalizar La piel cansada Mientras la protege De los agresores externos Según la marca Este producto Calma instantáneamente La piel Con sus 10 tipos De péptidos Y sus cápsulas De azuleno Altamente concentradas Para crear un rostro Hidratado Revitalizado Y saludable Es un serum Que me parece Muy apetecible Muy atractivo Con ese péptido Con el azuleno Que es un ingrediente Que calma la piel Al igual que La centella Estética Que contiene La formulación Una marca Muy buena Muy recomendable Con productos Muy top Y bueno Ahí está el serum Y también De la misma línea Tengo la crema Aunque esta línea También tiene Un tónico ¿Vale? Que no lo tengo Y también tiene Un foam ¿Vale? Pero bueno Podrías usar también A lo mejor Un tónico Con jorchuna cordata Como el Danua O podrías usar Con esta línea Un tónico Calmante De centella asiática Cositas así Si tienes la piel Irritada Y Aquí está La crema ¿Vale? La crema Contiene 50ml Es tal que así El tarro Totalmente Opaco Esta crema Se llama Azulene Something Cream Y es una crema Enriquecida con Guazuleno Que es el azuleno El azuleno Es un derbeado De la manzanilla Que lo que hace Es calmar la piel Y el color azul De los productos Que contiene Ese ingrediente Se tiñen En azul O en morado Y no es algo Químico O artificial Es algo Propio De ese ingrediente Que tiñe Los productos Esta crema Según la marca Contiene Ingredientes naturales Como la centella Estética Que reduce El estrés De la piel Ceramidas NP Que yo os he dicho Que este vídeo Va a ver muchos productos Con ese ingrediente ¿Vale? Porque las ceramidas Son buenas Para reparar La barrera cutánea Y pantenol Que también Es de esos ingredientes Que son súper buenos Para la barrera cutánea Y estos dos ingredientes También mantienen La hidratación de la piel Durante mucho tiempo Son ese tipo de ingredientes Que envuelven Toda la rutina Y hacen que la hidratación No se evapore No se vaya De la piel ¿Vale? Así que bueno Una crema también Que me apetece Un montón Probar Que la tengo En mi pote de expensas Ahí esperando Para cuando tengan huecos Y meterla Y bueno Ahora está muy bien Si estáis usando También retinol También es una línea Que os puede sentar Muy bien Porque es calmante Porque tiene péptidos Muy guay Muy guay Y por último Si tenéis la piel Irritada Usar un protector solar Que también os ayude En ese momento Que contenga Ingredientes calmantes Puede ser Este de Unique Es una opción Hay muchos Que tienen centella asiática Hay muchos Que tienen ceramida Muchos Que os pueden ayudar Como Por ejemplo La marca Skin 1004 O Skin 1 Thrust & 4 Esa Tiene Varios Tiene dos Con centella asiática Que también Os puede ayudar Pero como esos dos Productos Los he enseñado hace poco Tampoco quiero Enseñar siempre Lo mismo Y este De Unique Vale Unique Se llama La marca No Unique Como decimos nosotros Pero bueno También va muy bien Porque tiene centella asiática Y calma la piel Sobre todo Si tienes la piel Irritada Entonces Este protector solar Se llama Centella Calming Daily Sunscreen Es un protector Solar Suave Que protege La piel De los rayos UV Formulado Con SPF 50 PA Con 4 signos positivos Contiene Extracto De centella Que ayuda A calmar La piel Cuando está En exposición Solar Y también Ayuda a calmar La piel Cuando la tienes Irritada Por cualquier motivo En plan Porque estás en un sitio Que hace mucho frío Y la piel se irrita O si quieres Resguardarla También un poco De esos daños Que te pueden causar Las bajas temperaturas Textura Textura Ligera Y acuosa Que no deja Restos Blanquecinos El color Es un poquito Más claro Que este verde Pero es un verde Que se va Disipando Y no te deja Ningún rastro Un protector solar Que cumple totalmente Su función Que fue favorito En su momento Creo que en el 2022 Si no me equivoco Y que siempre Lo tengo en mi Pote de despensa Porque Es un buen producto No lo uso Solamente yo También se lo aplico A mi hijo Contiene 60ml Y también Lo he querido sacar En este vídeo Porque me parecía Una buena opción Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Son productos Que me parecen Que merecían La pena Reseñar Que merecían La pena Probar Por eso También los tengo También me parece Muy buena opción Para casi todo tipo De piel Hay un poco De todo Aquí hay marcas Muy buenas Muy top Como Neojin Como Numbunzin Como Skin 1004 Como Iunique Esta otra marca Que a lo mejor No es tan conocida Por occidente Pero por Asia Es súper conocida La marca No lo sé Pero las mascarillas Os digo Mari Que están por todos lados Entonces yo digo Esto lo tengo que tener Y se lo tengo que enseñar A mis maris Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Si tenéis algo Que recomendarme Ya sabéis Que yo soy Todo a oído Y a mi me encantan Vuestras recomendaciones Si tenéis algo Que reseñar De estos productos Oye A mi me ha ido muy bien Oye Pues a mi no me ha ido tan bien También Es bueno compartir Ese tipo de reseñas Y por supuesto Me podéis pedir El vídeo que queráis Laura Quiero un vídeo De esto Bueno pues yo lo apunto Y más adelante Lo haré No sé cuándo Porque tengo muchas ideas Muchos vídeos Que eso también es guay Pero algunas veces La verdad Que me quedo un poco Pillada Y no sé Qué voy a hacer Espero que este vídeo Os haya gustado Espero que este vídeo Os haya sido útil Regálame un like Comparte este vídeo Con alguna de esas Mari Que tenga la piel Áspera y seca Que sea una lija O que tenga la piel Irritada Porque yo creo Que estos productos Le pueden servir Le puede ayudar Quédate Suscríbete Si aún no lo has hecho Mari Y nos vemos Muy muy pronto En un próximo vídeo Sobre todo Si activas la campanita Chao